¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de estimaciones de casetas y gasolinas hacia los diferentes puntos del país, partiendo desde la Ciudad de México. Bueno, como yo soy chilango, pues de aquí parto, ¿verdad? Pero después haremos algunos videos con rutas, con rutas distintas. Ahí déjenos en los comentarios qué rutas quieren. Bueno, el día de hoy tenemos una ruta muy interesante. Si te gusta el cabrito, la música norteña, pesado, poder del norte intocable, palomo, y todos esos grupos, tienes que ir a Monterrey. Bueno, en Monterrey, ¿cómo vamos a llegar a Monterrey? Bueno, hay varias formas. Una de ellas es el avión. Pero si nos gusta manejar, como ve que me gusta manejar muchísisísimo, entonces es hora de tomar tu vehículo y lanzarte directamente a la Sultana del Norte, la Ciudad de las Montañas. ¿Qué más nombres tienen por ahí los de Monterrey? Dejen aquí abajo en los comentarios. Y bueno, iniciamos con esto. Son nueve casetas. La verdad, yo pensé que iba a ser un poquito más caro, pero bueno, ahorita vamos a ver cuánto nos vamos a gastar a Monterrey en casetas y gasolina. Lo primero que hay que hacer es ir hacia el norte rumbo a Querétaro. Bueno, tomamos ahí la México-Querétaro y nos vamos a pagar la primera caseta, que es el entronque del circuito mexiquense, es la de Tultepec. Esa nos va a costar 59 pesitos. Ahí iniciamos ya nuestra primera caseta. Nos seguimos durante un rato hasta el entronque de Zumpango con jorobas. Esa vamos a tardar más o menos unos 15 kilómetros en llegar ahí. Nos va a costar 92 pesos nuestra segunda caseta. Es la de jorobas, la clásica, ya la muy conocida caseta de jorobas. Nos vamos a seguir todo derecho, todo derecho sobre esa carretera. Ya saben, con precaución. Esa carretera es recta, así que luego como que se antoja ahí pisarle, ¿no? Pero recuerden que todo con precaución, porque si no nos vamos a quedar sin seguidores. Tanto trabajo que nos cuesta conseguir seguidores. Nos vamos a ir a la caseta de palmillas, que está, esa caseta de palmillas está en Tepeji del Río. Y no es cierto, ah, sí, la de jorobas, luego sigue palmillas. A ver, retomemos, Tultepec, jorobas, palmillas. Esa de palmillas nos va a costar 99 pesitos. Ya subió, está un poquito más barata, pero ya subió. Nos vamos a seguir todo derecho, todo derecho hasta el libramiento de Querétaro. Con buena vista, allá ahora sí que en Querétaro. Y en la caseta de Chichimecas, 57 pesitos. Pues no, no, no están tan caras, fíjense. A pesar de ser bastante, no hemos rebasado los 100 pesos en alguna caseta. Porque, por ejemplo, hemos visto algunos otros tramos que pagamos casetas de hasta 200 y tantos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver nuestra cuarta caseta. Seguimos derecho, todo derecho hasta San Nicolás de los Jasos. Es ya el libramiento de San Luis Potosí. Está muy fácil y muy, muy derechito todo esto. Esta caseta nos va a costar 95 pesos la de San Nicolás de los Jasos. Recuerden tener precaución en esa zona. Toda la zona de San Luis de la Paz, ahí en Querétaro y Guanajuato y toda esa área está un poquito peligrosa. Por ahí hemos visto algunos videos donde inclusive en pleno día andan robando camionetas y bajan a la gente del vehículo. Así que mucho cuidado. Tratan de evitar detenerse ahí. Bueno, hay algunos paraderos muy bonitos, pero lo mejor es seguirse, cargar su combustible y seguirse con precaución. Bueno, de ahí nos vamos a seguir derecho. Ya prácticamente estamos llegando. Miren, ya nos vamos a seguir después de San Nicolás de los Jasos, al entronque de Matehuala. Y en el libramiento de Matehuala vamos a pagar la caseta de 35 pesitos, que es la de Matehuala. Les digo que no están tan caras. A pesar de ser bastantes, no son caras. Después nos vamos a seguir derecho, todo derecho, todo derecho, hasta Huachil. Y esa nos va a costar 73 pesos. Esta es nuestra séptima caseta. Después de eso vamos a seguir todo derecho, todo derecho, hasta el libramiento de Saltillo. Ya prácticamente ahora sí que cruzamos Saltillo. Puedes irte por dentro de la ciudad de Saltillo o pagar el libramiento, que son 47 pesitos. Si vas a Monterrey te conviene. Si quieres pasar a Saltillo, a ver a los dinosaurios en el museo, a tomarte un cafecito, puedes pasar y te ahorras esos últimos 47 pesitos. Pero bueno, como vamos a Monterrey, hay que pagarlos. Y con eso vamos a tener un total de 8 casetas. Creo que había dicho 9 en el principio. Ahí corríganme en los comentarios, porque ya saben que siempre ustedes están muy atentos ahí para las correcciones. Para lo malo son buenos, pero bueno, ahí échenle. Son 8 casetas. Y vamos a hacer un total de 893 kilómetros. Bueno, yo contemplaba que eran 1000, pero bueno, con esta ruta hacemos 893 kilómetros. En un total de 9 horas. Y nos vamos a gastar 623 pesos en casetas. La verdad que no está nada caro. Fíjense, para estar tan bonito Monterrey, no está caro. Y la carretera está muy padre. Salvo los asaltos que hay por ahí en San Luis de la Paz y todo eso. Pero de ahí afuera está muy bonita. A mí me gusta mucho. Por ahí tengo un video que hago la ruta en tiempo real a Monterrey. Se los encargo ahí en el canal. De gasolina vamos a gastar 1100 pesos. Ahí yo creo que es estimado, es porque uno le va pisando bastante, ¿verdad? Dándonos un total de 1723 pesos. Bueno, la gasolina ya saben, todos los videos se los digo. En un vehículo de 4 cilindros le vas a aumentar si eres de 6, si eres de 8. Si traes un V10. Si existen los V10. Ahí la Explore. ¿Cómo se llama? La Scursion de Joris de V10. O si traes ya un Viper de 12 cilindros, pues ya lo aumentas. Tú ahí vas contemplando. Pero bueno, los que estamos aquí en esta área vamos a contemplarlo con un carito de 4 cilindros. Recuerda, si quieres más rutas, déjanos ahí, mándanos moneditas, suscríbete al canal, conviértete en miembro. Bueno, tú apoya ahí al canal para que sigamos creciendo. Y déjanos en los comentarios que otras rutas quieres, porque ya vamos a comenzar con unas rutas de avión. Si te quieres ir a Europa, si te quieres ir a Cancún, andas solito y no quieres gastar mucho, te quieres ir con la novia. Te vamos a dejar ahí más o menos los costos, a dónde te vas a quedar, en qué hotel, cuánto te cuestan los taxis. Vamos a dejarlo ahí en los siguientes videos. Deja tus comentarios. Nos vemos en un siguiente viaje. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.